la ciudad de Perú ahi el caballero de Pelegrini sale el bus de la avenida Pelegrini a ver, que tal queda esto ¡Gracias! 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 ¡Ahí! Esta es la Avenue PdXS Ese es el que era el bar Cachito, donde nació el que llaman el Carlito de Osario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.